Así como lo va a hacer el gobernador de nuestro estado, lo hagan todos los gobernadores, porque esta es una situación que le está impactando a todo el país, no le está impactando únicamente a Chihuahua o a la frontera. Entonces ojalá que mañana el llamado sea enérgico ante el presidente de la República, que no sea solamente Javier Corral el que lo haga y que podamos dar marcha atrás. Lo que el PAN propone en el Congreso de la Unión, porque el PAN votó en contra del aumento del IEPS, es la reducción del 50%. Reducir el 50% del IEPS implicaría que tendría un costo menor los combustibles, incluso en comparación con el año pasado. Entonces esta es una propuesta sensata que nosotros consideramos que es sumamente viable reducir al 50% el IEPS, lo cual implicaría tener combustibles más baratos incluso que en el 2016 que ya concluyó.